¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de los discípulos de Hermite, es un canal dedicado a los juegos de mesa y a un nuevo vídeo avance del nuevo escenario que va a salir para Marvel Champions, el juego de cartas, que es, pues obviamente, un juego de cartas ambientado en el universo de la casa de las ideas. Si no conocéis Marvel Champions o queréis saber mucho más de Marvel Champions, conocer tutoriales, partidas y ver, pues bueno, todos los avances que hemos hecho respecto a los distintos paquetes que han ido sacando, el primer comentario os lo dejamos fijado y ahí tenéis una lista de reproducción con todo el material de Marvel Champions para que podáis pasar un buen rato, informaros y demás. Y hoy vamos a hablar, pues como hemos dicho, del nuevo escenario que sale, que no es más ni menos que Kang el Conquistador. Es un villano de los más antiguos, yo creo, de Marvel, uno de los más antiguos, así que para el que no lo conozca o nunca haya ido a hablar de él, pues vamos a contaros unas pinceladas de este siniestro personaje. Su nombre, su nombre de verdad es Nathaniel Richards. Es posible que a algunos este apellido os suene porque hay un famoso superhéroe de la casa de las ideas que también se llama Richards. Sí, el jefe de los cuatro fantásticos, Kang el Conquistador, es el hijo de Reed Richards. Y bueno, el Kang, el Conquistador, es el maestro del viaje en el tiempo. Ha estado en distintas épocas, ha viajado al Antiguo Egipto y también al siglo 40 y en todos ellos ha gobernado con puño de hierro siempre que le ha sido posible. Sus historias principales le han llevado a enfrentarse a los Vengadores, pero es verdad que también en alguna que otra ocasión ha tenido que verse la cara con los cuatro fantásticos. Así que bueno, este es el perfil de Kang, un ser poderoso con una tecnología super avanzada que, bueno, viaja por el tiempo y altera a veces la línea temporal y demás. Y esto se va a plasmar muy bien en el escenario porque en una partida contra Kang vamos a hacer que todos los jugadores al principio nos enfrentaremos a una versión de Kang. Pero cuando lo derrotemos, Kang nos va a dividir, nos va a separar, nos va a enviar a distintos momentos del espacio y el tiempo y los héroes estarán solos enfrentándose a una de las versiones que gobiernan en ese momento del espacio-tiempo. Tendremos que ir derrotándolo para ir uniéndonos a otros instantes del espacio-tiempo para poder regresar todos juntos y ahora intentar derrotar por fin a Kang de una vez por todas. Así que la estructura de la partida, como veis, va a ser un poco distinta en este escenario porque vamos a estar al principio juntos, luego nos vamos a separar y vamos a tener que lidiar en solitario contra una de estas versiones y luego tenemos que intentar, bueno, volver a unirnos para derrotar ya de por sí a Kang. Y ahora vamos a ver, pues, algunas de las cartas que han salido. Cartas que ha sacado Fantasy Flight de forma oficial, ya sea en su web o a través de los vídeos que hacen, ¿vale? Las vamos a ir poniendo por pantallas. Yo voy a mirar para abajo, no con nada más, que es que aquí tengo la carta para poder ir comentándolas. Las cartas las vais a ver en inglés, pero ya sabéis que este juego sale en español, así que os las vamos contando en español, que espero no equivocarme. Venga, vamos allá. La primera de ellas es Kang el Conquistador y, como veis, bueno, pues representa a Kang, que es un villano y tiene sus estadísticas 1 de plan y 2 de ataque. Luego tiene el rasgo temporal, lo cual le viene, obviamente, como un hijo al dedo, dureza y tiene interrupción forzada. Cuando Kang ataca, tienes que elegir entre poner una de amenaza en el plan principal o este ataque gana más 2 de ataque. Igual el ataque es complicadillo, ¿eh? Si derrotamos a esta etapa de Kang, pues avanzamos el plan principal a la siguiente fase, ¿vale? Y lo hacemos en el final de la fase. Es decir, si derrotamos a esta versión de Kang, que es la primera, es cuando se va a producir el paso a la siguiente fase y donde nos va a separar en el espacio y en el tiempo. Vamos a ver otras versiones de Kang. Por ejemplo, Kang el Centurión Escarlata, que este, por planear, planea poco, ¿vale? Tiene 0 de plan. Eso sí, tiene 3 de ataque igual, temporal, dureza y el ataque este ya no gana perforante. Ojito con esto. Y cuando lo derrotemos, pues tendríamos que quitar del juego la guerra de presente y futuro, ¿no? Y al final de la fase te unirías al área de otro jugador. Es decir, te has conseguido derrotar en esa fase del espacio-tiempo a Kang y te puedes unir a la de otro jugador para echarle un cable. Bueno, no lo he dicho, pero este, como veis, tiene 18 puntos de vida y el primero tiene 12 por jugador. Otra versión de Kang, Iron Lad. Este tiene 1 de plan, 2 de ataque igual. Es temporal, el rasgo, tiene represalia 1, dureza y cuando lo derrotemos, pues tendríamos que quitar del área de juego el destino inexorable y nos podríamos unir a otra de las zonas de juego. Y tiene 18 de vida. Este parece un poquito más manejable. Lo único, la represalia que sí que puede hacer daño. Luego tenemos este, que es un minion, que es Kang el Maestro del Tiempo. Plan 1, ataque 1, es élite, temporal, dureza, villano. Y dice que cuando se activa este esbirro hay que darle una carta de aumento. O sea, que el esbirro se las trae. Hay que intentar acabar con él lo antes posible. Kang el Maestro del Tiempo consigue más 1 de plan y más 1 de ataque por cada obligación que esté en el área de juego. Ahora vais a ver que hay cartas de obligación que vienen en el pack de escenario y no son obligaciones específicas, como estábamos acostumbrados, de un héroe. Sino que, digamos que las cartas de obligación, así lo explicaron, es un tipo de carta genérica. Lo que pasa que hasta ahora solo lo habíamos visto dentro de los mazos de los héroes. Bueno, pues aquí con Kang vamos a tener obligaciones que nos van a salir en los encuentros o nos pueden salir en los encuentros y nos van a obligar a tomar decisiones y nos van a limitar y mucho. ¿Vale? Representando muy bien como Kang, moviéndose a través del tiempo, puede ponernos las cosas complicadas. Aquí tenemos el plan 2A, que es Maestro del Tiempo, que nos dice que cuando revelemos este plan pues tenemos que colocar un token de aceleración sobre este plan por cada plan secundario que esté en juego y después descartamos todos esos planes secundarios. Y cada jugador robará al azar alguna de las fases 3A, que son como planes representando estas zonas de espacio-tiempo a las que hemos viajado. Y luego los que no se vayan a usar, por ejemplo, somos solo dos jugadores y no vamos a utilizarlas todas, pues esas se quitarían de la partida. Otro plan, Cronópolis. Tiene una respuesta obligada, que dice que después de que esta fase sea completada habría que colocar la dominación o el dominio de Kang boca abajo en la fase 4 y al final de la fase, pues quitaríamos a Kang In Mortus, una de las versiones de Kang, y también quitaríamos esta fase y nos uniríamos a la fase de... a la área de juego de otro jugador. Si todos los jugadores en esta fase son derrotados, pues esta fase está... está completada. Como veis, comenté que en los cómics Kang viajó al Antiguo Egipto y estuvo ahí gobernando como faraón a Ramatud, ¿vale? El reino de Ramatud. Este plan 3B representa esto. Tiene una respuesta obligada que es similar a la anterior. Después de que esta fase sea completada, pues se coloca ahí al lado el dominio de Kang boca abajo, bajo en la fase 4. Si al final de la fase quitamos a Kang Ramatud, ¿vale? Y nos acabaríamos uniendo a la fase de juego de otro jugador. Igual, si aquí todos los jugadores son derrotados, pues se da por completada esta fase. Aquí tenemos un plan secundario que es algo así como línea temporal corrupta o algo así, ¿vale? Es corrupted time stream. Y los jugadores no pueden usar, ¿vale? No pueden disparar habilidades de acciones de alter ego sobre obligaciones. Ojito, porque ya he dicho que aquí hay obligaciones que nos van a salir de los encuentros. Pues bueno, si este plan está en juego no pueden usar las habilidades de los alter ego para intentar enfrentarnos a esos planes. Cuando la revelemos, cada jugador o bien descarta una carta al azar de la mano o coloca 2 de amenaza sobre este plan. Aquí tenemos una perfidia, ¿no? Que son maquinaciones pasadas o maquinaciones del pasado. Tiene incitación 1, ¿vale? Y hay que colocar una de amenaza en el plan principal cuando se revela esta carta. Y te dice luego, cuando la revelas, cada jugador busca en el mazo de encuentros y en la pila de descartes por una obligación que sea diferente y la revela. Y después se barajea el mazo. Así que esta maquinaciones del pasado nos obliga a tener que sufrir obligaciones. Aquí tenemos una de las obligaciones, ¿no? Es que es de Powered, que es como que te han quitado el poder, ¿no? Que te quitan el poder, cambias al pasado. Imaginaros si yo que sé, hace que al Capitán América no le pongan el suelo supersoldado. Pues no tiene los poderes, ¿no? Por ejemplo. O impide que Iron Man se construya bien la armadura o cosas por el estilo. Y esto lo que te hace, tiene el rasgo temporal y te dice que no puedes jugar cartas específicas del superhéroe que estés jugando. Lo cual esta carta hace mucho daño. Luego, si estamos en la forma de alter ego, podemos descartar una carta específica de héroe de nuestra mano para descartar esta obligación, ¿no? Es como que te quita parte de los poderes y no, pues, estás ahí mermado. La verdad es que esa carta es peligrosa, hay que quitársela encima lo antes posible. Aquí tenemos un arma, el arma del futuro, que es una mejora para Kang. Esta carta cuando sale hay que colocarla, hay que colocársela a Kang. Como veis abajo hace más dos en el ataque y tiene una interrupción obligada. Cuando Kang ataca, ese ataque gana brutalidad. Si este ataque hace daño a un héroe, ese héroe queda, además, aturdido. Después de ese ataque, se descarta la carta esta del arma del futuro. Así que, bueno, al menos solo es para una vez. Una de las obligaciones. Memorias robadas. Lo que te digo, viaja y te puede robar los recuerdos o hacer que terminadas cosas no pasen. Por lo tanto, no lo vas a recordar. El rasgo temporal. Cuando se revela, tienes que colocar las ocho cartas de la parte de arriba de tu mazo boca abajo debajo de esta carta. Te quita ocho de tus cartas. Luego, como acción de alter ego, si estamos en la forma de alter ego, podemos descartar un recurso de mente de la mano para quitar esta obligación. Y las cartas que estaban debajo van a nuestra pila de descartes. No van a la parte de arriba del mazo. Las recuperamos, pero vamos a tratar en usarlas. Luego tenemos aquí otra de las mejoras, que es un escudo temporal, que es tecnología. Se coloca a Kang cuando salga y tiene una interrupción obligada. Dice que cuando Kang es atacado, descartas el escudo temporal y se previene todo el daño de ese ataque. Y hace uno de daño al atacante. Dice que máximo de una vez por ataque. Otra obligación es Time Travel Hygings. No sé si es como problemas del viaje por el tiempo o que se enfrentan como distintas versiones. Como veis en la carta que está como Iron Man dos veces. ¿Cuál es el verdadero? Como que los ha mezclado en el tiempo. Tiene el rasgo temporal. Dice que cuando la rebeles, descartas la carta de mayor coste que tengas en tu área de control. Y la colocas boca abajo, debajo de esta carta. Si estamos como alter ego, podemos descartar un recurso de energía para quitar esta obligación. Y la carta que estaba debajo va a la pila de descartes. Y tenemos aquí, está mucho mucha gracia, el Tiranosaurio Rex. Porque claro, este hombre viaja por el tiempo. Pues al final se puede traer criaturas de otras épocas. Pues se trae un Tiranosaurio Rex, que obviamente este de plan, pues poco, cero. Pero ataca con tres. Es una criatura, tiene el rasgo temporal, seis de vida, bastante durillo. Tiene dureza. Y cuando ataca, su ataque gana perforante. Y hasta aquí las cartas que hemos podido conseguir de Kang. Que es un paquete, como digo, de escenario. Que saldrá después de la expansión de campaña sobre la Tiranosaurio de Cráneo Rojo. Así que si no te quieres perder nada, suscríbete al canal. Y te dejamos por aquí todo lo de Marvel Champions.